¿Vamos? Venga. Un, dos, tres, y... Hace tiempo que se libró de mí la constancia. Quiero conocer otro mundo y otra vez. Quiero disfrutar cada día del ayer. Y a mi mundo voy dando fumos y al revés. Dando fumos y al revés. Las noches van con un alfiler hacia mi espalda. Hace tiempo que se libró de mí mi terapia. Hace tiempo que se libró de mí la constancia. Quiero conocer otro mundo y otra vez. Quiero disfrutar cada día del ayer. Y a mi mundo voy dando fumos y al revés. Dando fumos y al revés. Sé que cada momento es especial. Libre de guerras y ahora me toca algo de paz. Y al final la justicia es para todos. La justicia es para todos. Quiero conocer otro mundo y otra vez. Quiero disfrutar cada día del ayer. Y a menudo voy, dando tumbos y al revés Dando tumbos y al revés